hola qué tal amigos de magios initiative bienvenidos a este review que bueno se dio porque en estos momentos estamos a unas horas de que se abran todos los anexos de las jugueterías de los supermercados aquí en la ciudad de méxico bueno en general en todo el país y el día de hoy han empezado a caer muchas cosas que smm la distribuidora de hasbro en méxico ha empezado a soltar en algunas tiendas el día de hoy encontramos en los almacenes liverpool la figura de quasar que bueno es una de las figuras más esperadas de las pocas que están saliendo de la serie de legends de 3.75 la serie que es la continuación de los marvel universe después se llamó marvel infinity series 3.75 y hoy tenemos marvel legends ahí está la figura es quasar como les decía un personaje cósmico del universo marvel vamos a ver el empaque y después vamos a revisar la figura la figura bueno como les decía se suponía que era de las figuras más buscadas de esta serie sin embargo en donde la encontramos había todavía creo que la gente se está yendo más por la figura de rogue que aquí viene el resto de la gente de los y está como les decía el resto de las figuras que vienen en esta wave son solamente cuatro vienen en una wave estilo de revisión como le llaman hasbro viene morbius rogue y hidroman la figura que más están buscando y cuando se ha surtido aquí en méxico es rogue después sigue quasar después morbius y después para finalizar el hidroman la verdad es que el hidroman a la gente no le ha gustado tanto porque parece ser que es un plástico bastante bastante chafa yo ya las tengo tengo las cuatro pero bueno la figura que queremos revisar hoy es esta quasar vamos a ver les decía ahora el paquete por atrás el empaque viene en las tres figuras que que incluye esta wave y lo que dice con energía sobrehumana quasar surca los cielos a velocidades super lumínicas ahí está una pues una foto bastante tuneada en photoshop e incluso pareciera el pelo como en esta foto como de plastilina parece pleído el pelo pero la figura no es así vamos a abrirla para que no le pase nada de este lado también recuerden que estas figuras de 3.75 hace no muchos años estuvieron de moda a bueno importante no sé qué pasó con hasbro pero también eeuu las figuras todas tienen diurex aquí el pegamento que empezaron a usar para las infinity era mucho más suave que el pegamento que se estaba utilizando en las marvel universe por eso les están las están reforzando con estos diurex así que vamos a quitarle esa parte para que ustedes vean cómo la podemos abrir simplemente podríamos jalar el diurex pero si el problema con las infiniti es que por ejemplo yo prácticamente toda mi colección de marvel de un nivel de 3.75 la técnica la tengo cardes o sea dentro de su empaque y cuando se me ha llegado a quedar alguna tengo que volver a pegar el empaque con algún pegamento especial vamos a perdón por el movimiento vamos a hacer una toma más cercana a la figura vamos a reencuadrarnos ahí está ahí está vamos a me acuerdo todavía y es un poco de añoranza la época en que las marvel universe tenían sus bases en este caso no pero bueno la figura tiene el cuerpo delgado es el molde me parece que se utilizó a partir de las figuras de infinity series tiene un cuerpo de los que ha usado para spider-man no es de los que están más robustos la capa está colocada en una pieza y tiene las sombreras unidas a los hombros entonces son dos partes las capas el cabello como lo pueden ver vamos a acercar un poco la toma a ver si lo pueden ustedes enfocar un poquito vamos a ver a acercarnos a la cámara creo que mi celular a pesar de que es de última generación no tiene tan buen lente de de enfoque ahí vamos a ver si lo pueden ver pero bueno vamos a seguir antes de la cara la pintura que tiene los estos vivos el símbolo en el pecho muy bien pintado la verdad es que de repente a hasbro se le había estado oyendo la oportunidad de hacer bien los símbolos que vienen pegados de repente en los superhéroes pero que quitar el empaque podemos ver más de cerca muy bien la pintura en general en la figura no no veo como fallas por ahí bueno que le tienen que poner el número de serie aquí si lo ven ustedes pero alguien fuera pueden ver las líneas todo muy bien no se ve el plástico mal pintado y ahora las articulaciones las articulaciones bueno tiene las básicas que han estado saliendo en las de tres setenta y cinco que no son de star wars que existan para el perro que son de cinco puntos esta tiene el la articulación de los tobillos la articulación de la rodilla en la de la pierna que ya no es la que se zafa tan fácilmente como de repente llegó a ver que es a mí si me molestaba un poco hay mucha gente que le gusta esa articulación de la ruedita que podía safar las piernas yo tengo muchos más del universo sueltos y la verdad es que es bien molesto había muchos spider-man de las primeras series que se le soltaba mucho la pierna pero en este caso no tiene muy buena movilidad como pueden ver las manos bueno pues bien así pero es muy posable la figura lo podemos poner en una base como brincando en pose de batalla elevándose como si estuviera haciendo un poco de lagartija si lo quieren poner vamos a enfocarlo trabajo para que lo vean ustedes cómo se ven aquí vamos a utilizar a lo mejor la base de mi celular para que vean cómo se para siempre estas figuras que tienen capa es más fácil que se sostengan está particularmente con la capa bueno pues le hace mucha ayuda para que pueda sostenerse sola sin embargo bueno ya se cayó en esa forma es como mejor se puede ver para que lo pongan en su display de personajes cósmicos puede ir perfectamente con los guardianes de la galaxia que por ahí les tengo que comentar que ya se empezaron a ver los tupacs en algunos juguetrones que donde viene gamora star lord y grud y este rocket raccoon eso ya los tengo yo por eso no los compraré pero bueno si ustedes quieren verlos ya están por ahí en algunos juguetrones el quasar como les decía tiene bastante bastante movilidad tiene muy buena articulación me gustó mucho la figura en esa parte vamos a ponerla así firme como hay gente que tiene de repente sus displays de las figuras así sin pose de batalla vamos a ver si no le pesa mucho la capa en esta forma de parar no tiene se puede parar sin broncas por ahí el único detalle es que bueno no la cara la verdad es que viene muy bien pintada vamos a acercarnos un poco a ver si la pueden ver vamos a ver si le hacemos un poquito de no no enfoca creo que tendremos que cambiar a una cámara un poquito mejor un celular mejor este pero viene muy bien pintada perdón que no se ve aquí el detalle como les decía los brazos bien pintados aquí lo que les falló un poco fue la articulación de la mano no da vueltas tampoco aquí o sea ninguna de las dos manos gira digamos pero lo que sí es de las piernas está las piernas dan mucha movilidad esta figura la verdad está muy padre creo que esto es lo que me gusta a mí siempre he coleccionado juguetes desde pequeño desde que la era de toy beast después seguí con star wars pero si hubo algo que me regresó a la línea de marvel fue la línea de 375 los marvel universe tenía varios legends de la época de toy beast pero la verdad es que el tamaño de las 375 las universe me regreso al coleccionismo más en forma y bueno la verdad es que está para hacer la figura que cierra el año de tan poquitas que ha sacado hasbro la verdad es que hemos tenido muy poco en estos dos años de figuras de hasbro de 375 creo yo que es una muy buena figura ojalá que algunos de mis compañeros magios pueden ayudarme a revisar el hidroman o alguna figura como la road ellos que si abren las figuras yo esta la abrí porque bueno hicimos por ahí la prueba para hacer el review uno de mis compañeros de magios initiative me va a dar una figura carde para ponerla en mi colección pero sin duda alguna es una figura que vale mucho la pena la verdad es que esta sí tengo que decir que dentro del blister no se ve tan impresionante como se ve fuera de él está muy padre la figura me gustó bastante la articulación insisto esta pose que le podemos dar como brincando lo podemos poner de esta forma con alguna de las bases que ahora venden de las bases de tamashi se puede poner sin broncas así está mucho mejor que por ejemplo el adam warlock que venía en el comic pack con tanos y bueno es una buena adición para todo lo que sea el universo de 375 que ya parece ser que se está extinguiendo o que a hasbro le ha dejado de importar y esta es la figura que para mí tendría que ser la que ustedes deben de tener de esa wave sin embargo los cuatro personajes creo que nos los debía hasbro tanto una rogue el morbius nos los debía y el hidroman que eran dos villanos de spider-man que teníamos que tener en nuestro display de spider-man y ahora un personaje cósmico que por ahí se rumora que puede ser que este o adam warlock esté en la siguiente película de guardián de la galaxia o una versión legends de estos personajes para completar la wave del siguiente año cuando salga guardián de la galaxia sin duda una figura que debe de estar en su colección si son coleccionistas de 3.75 muy buena articulación buena pintura buena pose no paguen más si ustedes ven el vídeo actualmente la figura se puede encontrar en los anexos de las tiendas departamentales en méxico chedrago y walmart liverpool en amazon estuvieron un tiempo también ojalá que van a resurtir y seguramente en las jugueterías juguetivici juguetrón estarán cayendo también no paguen los precios caros esta figura no les debe salir más de 250 pesos eso es lo que vale una figura de 375 todavía y que sin duda alguna es una buena edición buena elección de personaje al menos es una web en donde nos tuvimos que chutar otro spider-man otro iron man y me gustó bastante estoy muy contento con esta figura es la figura de quasar de marvel de legends de la serie de 3.75 traída por hasbro a nuestro país bueno en general a todo el mundo y la figura yo le daría un 8.5 de 10 la verdad es que es muy buena probablemente el 8.5 porque no es de mi personaje favorito sin embargo en lo que he leído de los cómics de los personajes cósmicos la verdad es que es un buen personaje y es buena la elección que se haya traído a este tamaño de figura no se pierdan más reviews que tendremos pronto de más productos de hasbro bandai de otras líneas de mantel y denle like a la página compartan los vídeos esperemos que les esté gustando lo que estamos haciendo y hay magios arriba y gracias muchas muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido ya somos 500 personas este ojalá que se siga compartiendo lo que hacemos y ojalá que nos sigan dando like y honrando con sus visitas a los vídeos muchas gracias esto fue quasar de marvel legends de 3.75 hasta la próxima